La Contra Quédate, por favor no te vayas Quédate, que sin ti no soy nada y no quiero sufrir Quédate, que se muere mi alma Sin la luz de tus ojos, sin tus labios rojos no quiero vivir Por eso quédate mi amor, y no me dejes nunca por favor Porque te juro que mi corazón no lo soportaría Si tú te quedas mi amor te daré lo mejor de mi vida Si tú te quedas conmigo prometo hacerte feliz hasta el fin Si tú te quedas sabrás que mi amor no te dice mentiras Si tú te marchas, si tú te alejas Hasta los ángeles van a sufrir este inmenso dolor Y si te marchas, si tú me dejas Hasta los ángeles van a sufrir este inmenso dolor ¡Combia, comia! Pero que sabor O no Negro Pérez La Contra Un cariño Por eso quédate mi amor Y no me dejes nunca por favor Porque te juro que mi corazón no lo soportaría Si tú te quedas mi amor Si tú te quedas mi amor te daré lo mejor de mi vida Si tú te quedas conmigo prometo hacerte feliz hasta el fin Si tú te quedas sabrás que mi amor no te dice mentiras Y si tú te marchas, si tú me dejas Hasta los ángeles van a sufrir este inmenso dolor Y si tú te marchas, si tú te alejas Hasta los ángeles van a sufrir este inmenso dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!